Los hechos tuvieron lugar sobre las 5 de la tarde del domingo en el número 63 de la calle Marchales cuando Miguel Ángel, de 32 años, se autolesionó con un arma de fuego. El hombre fue atendido por sanitarios del 061 que acudieron al lugar de los hechos y fue trasladado posteriormente al hospital de Torrecárdenas. Miguel Ángel se encontraba a la llegada del 061 y la policía en el rellano de su vivienda con la puerta abierta, por lo que los agentes de este último cuerpo lo tuvieron fácil para dar con las armas modificadas y la munición que en su última instancia han provocado la detención del hombre. La investigación continúa abierta ya que se desconocen las causas por las que se produjo este incidente.